Y que... Vamos a usar la formación con más espíritu en los partidos saltados, que es esta que estáis viendo aquí Y para los partidos en modo entrenador usaremos esta otra, ¿vale? Que es la formación que yo quiero que el equipo utilice, ¿vale? Lo que pasa es que yo no puedo utilizar esto en partidos saltados porque con 78 de espíritu nos va a reventar el equipo que sea, ¿no? Entonces vamos a... vamos a combinar, vamos a combinar, ¿vale? En los partidos saltados usaremos esta para tener más posibilidades de ganar Y en los partidos en modo entrenador, que es donde realmente se sube el espíritu de equipo Usaremos la otra ¿Hay cambios? Sí, hay cambios, porque aquí, por ejemplo, es titular Lemar Y es titular Rodri Son titulares Lemar Rodri y Juanfran, ¿vale? Y en la otra son titulares Arias, Royce y Saúl, ¿vale? Pero bueno, esto es lo mejor que podemos tener en este momento Y es con lo que nos vamos a enfrentar al Sevilla en este primer partido, ¿vale? A ver, realmente podría hacer algún cambio Es que hacer algún cambio es bajarme mucho el espíritu, ¿no? Mira, por ejemplo, Royce baja un puntito Que un puntito al final tampoco es tanto De hecho, si lo subimos... no, sigue teniendo la misma Vamos a dejarlo como interior Eh... bueno, se podría hacer algún cambio, aunque mínimo ¿Veis? Mira, por ejemplo, podría entrar Morata por Griezmann Eh... Mendy por Filipe Ya te baja 82 Ya te baja 82 Lucas por Filipe 83 Venga, vamos a poner 83 Ponemos a... a... a Lucas aquí Y bueno, más o menos con esto Nos vamos a enfrentar al Sevilla 83 de espíritu Vamos a saltar el partido Y vamos a ver si conseguimos una victoria en este partido tan complicado, ¿eh? 1-4 ganamos al Sevilla Madre mía Con 78 de espíritu No le metemos 4 Pero es que ni de coña, ¿eh? Ya os digo yo que es que ni de coña Metemos 4 al Sevilla Con 78 de espíritu Pues empezamos bien Empezamos bastante bien Porque era un partido bastante difícil El Sevilla, más o menos Podríamos decir que es el cuarto equipo aquí en España Y... Bueno, cuarto, el quinto equipo aquí en España Y... joder, le hemos metido 4 goles fuera Ni tan mal Tenemos novedades con varios jugadores Vamos a ver todo eso Y vamos... A ver, aquí también tenemos una misión Que es... Vale, nuestro objetivo en Liga Es clasificarnos para la Champions Vale Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido El Atlético no es candidato a ganar la Liga Por mucho que... Que haya gente que nos quiera vender eso El Atlético... Realmente por presupuesto Por presupuesto realmente... Casi que sí, ¿eh? Bueno, no... No sé, no sé Víctor Mollejo Vamos a aceptar esta cesión, ¿vale? Porque este jugador ya no lo puede negociar más Nos llevamos 965.000, ¿vale? Cosa que no está nada mal Tony Moya, 650.000 Venga, pues eso que también nos llevamos Y bueno, poco a poco pues subimos un poco el presupuesto de traspasos Aquí Tachi Rodríguez, 678.000 Y en principio el resto sigue negociando Así que nada, vamos a avanzar Y vamos a acabar hoy el mercado seguramente Y el partido en modo entrenador del episodio de hoy Va a ser el del Barça, ¿vale? Va a ser el del Barça El día 29, la segunda jornada de liga Un partido importante Y un partido, pero bueno Pues bueno, para... Para subir el espíritu Oferta por Kalinic Me gusta eso Me gusta eso porque es el único jugador que tenemos transferible Si lo conseguimos vender, pues perfecto Mollejo que lo vemos ahí que se va Y vamos a ver porque hay novedades A ver, Alex Dos Santos No creo que acepte seguir renegociando, ¿vale? 570.000 la cesión de este jugador Una temporada Y Kalinic Kalinic Negociamos con el Rostov Negociamos con el Rostov 85%, ¿vale? El porcentaje bastante, bastante alto Solano ¿Cuánto es? 729.000 Pues eso que también nos llevamos Al final Parece que no, ¿eh? Pero va sumando Y creo que teníamos 14 millones Y vamos por 18 O teníamos 16 Y vamos por 18 No lo sé Pero estamos sumando, ¿vale? La cosa es que estamos sumando Joaquín Muñoz Creo que puedo seguir Sí Vamos a negociar una más Para aumentar un poco más Y listo Vale, pues llega el partido No, no llega el partido todavía Tenemos que llegar al 27 de agosto Donde se da el premio Mejor jugador de la UEFA, creo Montero 59 de media Montero 59 de media Sigue siendo una media Bastante baja Pero bueno Messi es elegido Mejor jugador de Europa Me hace gracia No, me hace gracia Es la cuarta Liga Master Que pensamos Y creo que siempre se lo han dado A Messi Me hace gracia Me hace gracia Messi primero Neymar segundo Cristiano III Me hace muchísima gracia Pero bueno Estado del jugador Vemos por aquí todo esto Y vamos a entrar a la negociación Y vamos a ver Porque hay algo más ¿Con quién? Con Vitolo Que tiene una oferta El Manchester City No es mi objetivo Vendrá Vitolo Pero Pidamos Pidamos Y a partir de ahí Valoraremos La salida de Vitolo Y ya está No hay nada más Vale, pues vamos a continuar Ahora sí Vamos a llegar ya Al partido contra el Barça Y va a ser el partido Que hagamos en modo entrenador En este episodio Vale, creo que es el primer partido En modo entrenador De la serie Y veremos 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 Tenemos aquí Una oferta por Diego Costa Del Chelsea ¿Qué le pasa al Chelsea? Con fichas a los jugadores De mi equipo No sé No sé Con Kalinich Hemos llegado a un acuerdo A ver Diego Costa No tengo intención De venderlo Mira, con Vitolo Me lo puedo llegar A pensar Pero Diego Costa Me parece clave Tiene mucha media Tiene 87 de media Me parece muy clave Kalinich 18 millones va De momento Intentamos subir Un poco más Y Joaquín Muñoz No creo que acepte Seguir renegociando Pues nada 486.000 Que nos llevamos Y seguimos aumentando Y el presupuesto De fichajes Vale No sé cuántos jugadores Nos quedan Para sacar cedidos Pero no tienen que ser muchos Hemos aceptado Bastantes sesiones hoy Sin más Llegamos al Barça ¿Vale? ¿Me van a parar Con alguna negociación más? ¿O vamos directos? Joaquín Muñoz Se ha ido Vale Ya está ¿No? Vale Pues ya está Estado del jugador Por aquí podremos ver Los cedidos Que no son pocos Y nos vamos A ir al partido Teres Teguño Black No, no Si es que son Dos de los mejores jugadores De los equipos Eso es una evidencia Aquí hay algo Que supongo que será Este jugador Que se ha ido Sin más Y... Poco más Nos vamos a ir ya al partido Puedo cambiar la estrategia Pero para qué Nos vamos a meter aquí dentro Y ya está Ir al partido Modo entrenador Vamos a la estrategia Y vamos a ver a ese Messi Con 109 de media A ver Ese Messi con 109 de media Va a ser un problema ¿Vale? Pero yo creo que podemos Hacerle frente Vamos a poner El 11 Que queremos utilizar Que es este de aquí abajo No el de arriba Este es el 11 Que queremos utilizar Esta es la formación Que queremos utilizar Y el 11 Es la formación Y el 11 Que queremos utilizar Y a partir de aquí Vamos a hacer algunos cambios Vamos a quitar por ejemplo A Saúl Ponemos a Lemar de media punta Podría entrar Juanfran Pero Arias está bien Juanfran del lateral izquierdo 74 de media Arias del lateral izquierdo 77 Podríamos jugar así Podríamos jugar así Ya que están los dos azul Podríamos jugar así Y así Arias además Aprende a jugar también Del lateral izquierdo Que podría llegar a ser bien En algún partido Y... ¿Qué más? Pues... Poco más realmente, ¿no? Podríamos meter a Correa Por aquí por el banquillo Podríamos meter a Mendy Por ejemplo Por el banquillo A Kalinic No lo voy a meter Porque Kalinic Sobra completamente Y aquí vemos A los dos reservas Que tenemos Montero y Borja Alcés En teoría también Van a salir cedidos Vale, pues en principio No voy a hacer ningún cambio más Porque está Lucas fuerte Está Savic fuerte Pero Jiménez y Godín También lo están Después Mendy Pero tenemos a los dos laterales En azul Mira, podría entrar Correa Como última opción, ¿vale? Correa podría ser El último jugador Así que entre Es Diestro Lo vamos a dejar por ahí Griezmann por la derecha Y poco más Royce tendrá minutos Morata tendrá minutos Y ya según Alcés el partido Pues Rodri Filipe Luiz Bueno, Filipe Luiz No, voy a quitarlo Rodri Savic Lucas Hernández No lo sé Ya veremos Quién más tiene minutos En este gran partido Estamos en el Camp Nou Por fin Estadios oficiales, ¿no? Barça Barça-Atlético de Madrid Tenemos un clásico Bueno, a ver No es el clásico El clásico es el Barça-Madrid Pero Es un partido No sé Potente Es un partido muy potente Aquí en España Y sin más Vamos a enfrentarnos al Barça Duelo Clave Si queremos tener alguna oportunidad De ganar la liga, ¿vale? Así que nada Vamos a por el partido Y vamos a por la victoria Buen balón de Griezmann Para Diego Costa No hay fuera de juego Pensaba que sí Diego Costa De mano a mano Que marca el primer gol del partido Pensaba que había fuera de juego Pensaba que iban a anular la jugada Pero no, tío A ver, a ver, a ver Yo quiero ver repetición de esto De verdad Me he quedado rayadísimo Pensaba que era fuera de juego Pero vamos, clarísimo Pensaba que era Pero no El balón de Griezmann ha sido muy bueno Está fuera de juego, ¿no? A ver, a ver Que aquí ha actuado Aquí ha actuado El bar, ¿eh? Aquí Pero si mirad ¿Dónde está Diego Costa? O yo estoy perdiendo la cabeza O no sé O aquí ha fallado algo Ha sido fuera de juego Clarísimo, ¿no? Pero si mirad Si es que no hay nadie Está solo Está solo Está completamente solo Acabamos de marcar Un gol aquí En fuera de juego Impresionante Pero bueno Yo no me voy a quejar Acaba la primera parte Vamos al descanso Ganando al Barça Por un gol a cero Y no sé Que sigo flipando Con la jugada De verdad No sé No sé, tío Que me parece Me parece Rarísimo, tío Es que no había No había ningún jugador Del Barça Tampoco abajo, ¿no? No está el lateral Tampoco No lo sé De verdad No lo sé Ojo, balón de correa Para Diego Costa Y Diego Costa De primera Centro del área Que no falla Y que marca El segundo gol Nos ponemos 0-2 En el Camp Nou Correa para Diego Costa Y Diego Costa Otra vez De primera Es que quería repetir gol Pero no lo ha conseguido Ojo Buen ataque del Barça Con Rakitic Poniendo el balón Para Suárez Que de primeras De volea Y con la izquierda Mete ese golazo Cuidado Cuidado Que el Barça está ahí Y puede dar problemas En los minutos finales No me lo puedo creer El balón largo de Suárez En el minuto 84 Del partido No me lo puedo creer Falla el mano Mano Luis Suárez Falla el mano Mano Luis Suárez Y nos libramos Madre mía tío Tengo puesto defensiva Para que no nos coja Estas contras Y mira Codín ahí Cómo se adelanta Jiménez se queda parado Fallo ahí de la defensa Estaba haciendo un buen partido Hasta ahora Qué buen robo Diego Costa Que le pone para Royce Royce que tarda en tirar Hay que perder la ocasión Completamente Ojo centro de Griezmann Para Royce Royce Sacamos el partido Ganamos 1-3 al Barça Buena victoria Buen partido Excepcional Partido de Diego Costa Con ese hat-trick Y con ese primer gol En fuera de juego Pero bueno No sé Mira, mira, mira Aquí se ve una toma perfecta No hay nadie No hay nadie tío No hay nadie Ha sido fuera de juego Clarísimo Mira A mí me ha beneficiado No me voy a quejar Pero no entiendo Este error del juego tío No sé Es un poco raro la verdad Pero da igual Hemos ganado el partido Que era lo importante Y ya está tío Ya está Nos hemos llevado la victoria Frente al Barça en el Camp Nou Tío No podíamos hacer Nada mejor en este partido Y además con hat-trick Ahí de Diego Costa Que tiene que salir ya Con la moral Por las nubes Después de este partido De hecho No he gastado los tres cambios Porque he sacado a Rodri He sacado a A Royce Y el tercer cambio Va a ser Morata Pero es que no he sacado a Morata He dejado a Diego Costa Y Diego Costa ha metido el tercero tío Ha sido acertada esa decisión Hay novedades con Vitolo Bueno Robarco Royce recibe una calurosa bienvenida Ha debutado con su nuevo club Su oficina ha tardado en darle Una calurosa bienvenida Bueno pues sí Royce ha debutado Porque en el primer partido Lo saltamos Y Royce no es titular Con el otro once Y tenemos aquí Al City Que paga 35 millones prácticamente Por Vitolo Voy a seguir pidiendo Voy a seguir pidiendo A ver hasta donde podemos llegar Y Habrá que tomar una decisión Es que nos metemos ya En el último día del mercado Quizá venderá a Vitolo Es que realmente tiene 83 y media Realmente puede ser un jugador importante Realmente Vitolo puede ser un jugador importante No sé No sé Novedades con Vitolo y con Kalinic No sé qué hacer Con esto de Vitolo No sé qué hacer No sé qué hacer Creo que no Creo que no voy a venderlo Voy a negociar por Kalinic Para que llegue a 20 millones A ver si no hay problemas Y si llega Aceptamos Vale Novedades Pues a Kalinic Lo vamos a vender Y Ahora vendería a Vitolo Sí No Yo creo que no Creo que no voy a vender a Vitolo A Kalinic Sí Nos llevamos 20 millones También ganamos el presupuesto salarial Porque nos ahorramos su sueldo Y nos quedan 10 horas Para acabar el mercado En 10 horas Puedo Vender a Vitolo Y puedo Fichar a otro jugador Sí La respuesta es sí Voy a hacerlo La respuesta es No lo sé Bueno Ahora dudo de que pueda Porque quedan 7 horas solo Con solo 7 horas Ha aceptado el City Van a pagar Bueno O están dispuestos a pagar 40 millones por Vitolo Bueno No son 40 exactos Pero casi 40 Fichamos a otro jugador Es la pregunta Fichamos a otro jugador Para sustituir a Vitolo ¿Cuánto presupuesto tendríamos? Pues tendríamos 38 que tenemos ahora Más 40 Es decir Casi 80 millones ¿Vale? Tendríamos casi 80 millones Para fichar un jugador Que no tiene por qué ser titular De hecho No ficharíamos un jugador Para titular Porque tenemos a Griezmann Costa y Royce Ficharíamos un jugador Que viene para ser suplente Y Y tenemos 80 millones Para hacer ese traspaso No es tontería ¿Vale? No es tontería Vamos a echar un ojo ¿Vale? Vamos a echar un ojo Simplemente así A qué jugadores hay De más o menos La misma valoración Tampoco buscamos Jugadores Muchos mejores que Vitolo 83-84 Es que no No busco nada mejor que esto 83-84 Vamos a poner posición Posición no edad Vamos a poner edad Para que no me salgan aquí Jugadores Demasiado mayores Como máximo 26 Y vamos a mirar así Vamos a echar una ojeada rápida Martial por ejemplo No, Martial ha fichado por Ha fichado por Eudinese En fin Está Rick Charlison por ejemplo Tenemos a Euminson Tenemos a Suso Por ejemplo Bernardeschi Promes No puedo Porque ha fichado por el Porto A Dembélé no lo vamos a fichar Por razones obvias Lo hemos tenido en la serie del Barça Aparece por aquí Gonzalo Guedes Aparece Marco Asensio Que tampoco lo íbamos a fichar Y que ha fichado por el Cavaliari En fin Aparece Draxler Irving Lozano Mira, Irving Lozano sería interesante Irving Lozano sería interesante Voy a meterlo en Jugadores listados Aparece también Yannick Carrasco Que está ya en Jugadores listados Aparece también Julian Brand Jugador muy interesante Leon Bailey Eh Quizá Podríamos mirar un extremo Si queréis Que intente fichar un extremo Dejádmelo en comentarios ¿Vale? Dejadme en comentarios Si queréis que fiche un extremo Dejadme también ¿Qué extremo queréis que fiche? Y Podríamos echarle un ojo de cara Al siguiente episodio Vamos a mirar ¿Alguno con cláusula? Cláusula mira Suso 31 de cláusula Irving Lozano 31 también de cláusula Julian Brand 28 Quizá nos conviene pagar una cláusula ¿Vale? Para que así Tengamos Más posibilidades De ficharlo Porque teniendo en cuenta Que quedan 7 horas ¿Vale? De las 7 horas 2 se nos van En aceptarlo de Vitor Y nos quedarían 5 para fichar a un jugador Teniendo en cuenta Que te tarda 3 en negociar Tenemos el tiempo justo 3 en negociar Y las 2 horas Y las 2 horas Esas que quedaría libre Serían para aceptar el traspaso Así que tenemos El tiempo justo Y creo que el episodio de hoy Va a quedar bastante corto Si es posible Que el episodio de hoy Quede corto Pero es que No sé No quiero avanzar Sin tomar una decisión Con esto Realmente quiero saber Vuestra opinión Quiero saber Si queréis Que venda Vitolo Y fiche un extremo De entre los que he elegido Y si no Pues nos quedaremos Con Vitolo y ya está Si no nos quedaremos Con Vitolo y ya está Messi es inalcanzable Sí Sí Es Messi es completamente Inalcanzable Y alguno de estos Cláusula de rescisión Mira Salah tiene 55 Solo de cláusula ¿Qué dices? Solo tiene 55 millones De cláusula Salah Claro Pero es que Salah Es que tampoco vamos a fichar A Salah ¿Sabes? Es que tampoco vamos a fichar A Salah Bueno Pues tenemos ahí las opciones ¿Vale? Ya las estáis viendo Que por cierto Gonzalo Martínez está libre Pero no No ese jugador Elegido Para Para ficharlo Yo creo que está la cosa Entre Bailey Brand Carrasco Lozano Y Suso ¿Vale? Entre esos cinco jugadores Creo que he dicho Está la elección Del nuevo extremo del equipo Si es que queréis Que venda a Vitolo Lo siento Si el episodio ha quedado en corto No era mi intención Que quedase corto Pero bueno Ha surgido esto Ha surgido esto de Vitolo El City está dispuesto a pagar 40 millones Que me parece una exageración Por este jugador Y nosotros por 31 Nos podemos Podemos fichar varios jugadores Que son Que tienen la misma media Y que son más jóvenes Que Vitolo Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós